Venga, por la autoridad competente se dictarán las órdenes oportunas. Para entender bien esta oración hay que pensar en si están activas están pasivas. A ver, están activas pero en una activa rara. Porque se podría decir, las órdenes oportunas serán dictadas por la autoridad competente. ¿Vale? Entonces si lo analizamos así las órdenes oportunas serían el sujeto. Si yo cambio el sujeto el verbo de número, está en plural, lo pongo en singular se dictará la orden oportuna. Entonces ¿Cómo sería? Las órdenes oportunas serían síntomas nominal, sujetos. Y el resto sería síntomas verbal predicado verbal. Por la autoridad competente ¿Qué sería? Si yo la veo como una oración pasiva es decir, las órdenes oportunas serán dictadas por la autoridad competente en las pasivas esto es un sintoma preposicional que se llama complemento agente. ¿Vale? Entonces, aquí la clave está en distinguir cuando la oración está en activa o en pasiva y esta que está Y el C es una marca de impersonalidad Es un pronombre sintoma nominal todos los pronombres se sustituyen un nombre y es una marca de impersonalidad Entonces, ¿cómo sería la oración en activa? La autoridad competente dictará las órdenes oportunas ¿Vale? Esto sería el sujeto de la activa y esto sería el complemento directo Como vemos en pasiva las órdenes oportunas serán dictadas esto pasa a ser sujeto paciente y el resto es sintoma verbal y esto sería el complemento agente que es el sujeto de la activa ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias!